Esto le puede salvar la vida a tu perro cuando está así. Cuando tu perrito está así, recostado, con temblores y echando espuma, es porque consumió alguna sustancia que no es buena para ellos. Y aquí te enseño qué hacer con este pan. La niña me ayudó en este video. La niña está acá. Niña, ven. Aquí está la niña. Ella está muy bien. Únicamente me ayudó para hacer la dramatización en este video. Ella está muy tranquila. Y aquí les enseño qué hacer con el pan. Bueno, ella sí quiere comer, pero les indico qué hacer con él. Acompáñenme. Vamos a tostar el pan. Esta es una acción inmediata que debemos realizar cuando nuestro perrito se encuentra en una situación como las que le mostré al inicio cuando la niña me ayudó en la dramatización. Vamos a hacer que el pan se vuelva de un color oscuro, bastante oscuro. Lo que hice es tostar el pan hasta que quede de esta manera y así obtenemos el carbón activado. Ya les explico qué hace esta sustancia en los perritos. Es así como obtenemos el carbón activado. La función del carbón activado es cuando se le da de comer al perrito cuando ha ingerido algo que es perjudicial para él. Le vamos a dar una cantidad pequeña que ingiera. Lo que hace es que el carbón activado llega hasta el estómago del perrito y empieza a absorber todas las sustancias que están causando al animalito. Y así evitamos de que se siga absorbiendo hacia el cuerpo de nuestro perrito. Esta es una acción inmediata como les contaba al inicio. Esto les puede ayudar a salvar la vida a su perrito. Luego de haberle dado esto deben de acudir de inmediato hasta donde un profesional para que les pueda revisar y atender al peludito para que pueda estar muy bien. Así que amigos, pero acá en el campo, cuando se nos presente una situación así, un pan puede salvar la vida de su perrito.